hola y bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal en esta ocasión vamos a ver cómo comunicar nuestra raspberry pi con un plc cpx cxc1 a través de variables de red vía udp algo interesante aquí es que los dos dispositivos se programan con versiones diferentes de códices 3.5.16 para nuestra raspberry pi y 2.3 para el plc el objetivo del vídeo es crear dos listas de variables de red en cada programa una lista remitente y una receptor en cada uno de nuestros programas y de esta manera lograr una comunicación que digamos en la raspberry le escriba al plc el plc lea y otra vaya otra lista para que el plc le escriba al raspberry pi y el raspberry pi lea al finalizar queremos lograr algo similar a esto aquí tenemos nuestro programa en 3.5.16 y nuestro programa en 2.3 vean cómo aquí primero le escribimos a nuestro plc desde la raspberry pi y después ya no podemos escribir del plc a la raspberry pi aquí cambiamos de lista ahora estamos digamos que el plc es el master aquí estamos en la lista del plc como master escribimos desde nuestro plc y vean cómo en nuestra raspberry pi leemos ese valor y estamos escribiendo apagando y encendiendo después queremos escribir en nuestra raspberry y no es posible porque solamente está como lectura la conexión es vía ethernet aquí tenemos la raspberry pi esa es la ip 192 168 0 200 conectamos la computadora punto 198 y también el plc con la ip punto 50 entonces de esta manera es como hacemos el conexionado entonces los invito a ver el siguiente vídeo en caso de que no estén suscritos los invito a suscribirse activar la campanita y también este si les gusta regalarme un like muy bien vamos a comenzar bueno aquí ya estamos en códices es solamente mencionar la versión que estamos utilizando es 3.5 service pack 16 el nombre que le dimos a nuestro proyecto es variables de red el dispositivo que vamos a utilizar es códices control for raspberry pi sl y el lenguaje de programación elegimos ladder aunque en realidad pues no lo vamos a utilizar ahora aquí en aplicación le damos clic derecho agregar objeto y elegimos lista de variables de red remitente aquí vamos a darle un nombre de raspberry y un bajo master simplemente para identificarlo elegimos tipo de red udp y en configuración lo vamos a dejar aquí así con el predeterminado le estamos diciendo que la comunicación va a ser a través del puerto 1202 y cuando elegimos esta dirección 255 255 255 255 estamos indicando que cualquier dispositivo con cualquier ip pueda podamos establecer comunicación siempre y cuando esté en este puerto y contenga las mismas variables que nosotros vamos a colocar aquí que le vamos a dar en aceptar algo importante aquí el identificador aquí en este caso vamos a elegir uno comprimir variables y la transmisión va a ser cíclica aquí le vamos a dar en agregar vamos a eliminar este renglón de la parte superior y vamos a escribir una variable raspberry master y la vamos a poner de tipo booleano ok hasta aquí digamos que pues ya terminamos la parte de la lista de variables remitente en nuestra raspberry ahora pues vamos a conectarnos pero aquí algo que tengo que hacer yo es actualizar el dispositivo mostrar todas las versiones voy a elegir la versión 3.5.16 porque esa es la que tiene descargada mi raspberry de lo contrario me va a mostrar error ahora sí le pongo aquí doble clic en device doble clic en gateway ya lo encontró y ahora pues ya me voy en línea con la raspberry me voy en línea y por último pues ya le doy run vamos a darle aquí en run y hasta aquí pues la raspberry digamos que ya está lista ahora vamos a irnos a codecys 2.3 aquí está la versión 2.3.9.42 esta es la versión este proporcionada por festo vamos a crear un nuevo proyecto aquí vamos a elegir la versión o el modelo de nuestro plc en este caso cpx sec cpx sec c1 y aquí en network vamos a elegir que soporte variables de red y vamos a poner bueno ya nos aparece por default le damos ok y nos vamos a ir aquí a recursos en recursos vamos a este variables globales clic derecho agregar objeto y vamos a tratar de colocar el mismo nombre de la lista que tenemos acá vamos a irnos fuera de línea vamos a ponerle control c y aquí le ponemos control v y vamos a agregar un nuevo network porque aquí no podemos importar este directamente la lista como lo veíamos con cuando configuramos listas entre dispositivos que se programan con cohesis 3.5 porque digamos que las configuraciones o la información que contiene cada lista es un poco diferente por lo tanto no es posible simplemente importar el archivo por lo tanto tenemos que hacer este procedimiento aquí en settings se fijan vamos a dejarlo igual que como está el de la raspberry le damos ok importante aquí el número identificador va a ser uno y como el otro va a ser el remitente digamos que esta lista va a ser el receptor vamos a tomarlo solo como lectura y aquí le damos en ok algo aquí también que tenemos que hacer es bueno yo aquí tengo nuestro plc la cpx tengo que escanear el módulo aquí ya lo escaneó y aquí tenemos este bueno es nada más una tarjeta de entradas y salidas digitales también este pues para conectarnos la comunicación yo aquí ya puse la ip de mi plc ya estaba haciendo pruebas en caso de que ustedes no sepan la ip de su plc pues los invito a ver el vídeo que les voy a dejar aquí en la parte superior y también para que ustedes en caso de que no lo tengan les recomiendo instalar el software fft también ahí lo tengo en la descripción se los voy a poner y le voy a poner ya en ok y ahora sí me voy a ir en línea con el plc aquí me dice que hay un cambio en el programa que si lo quiero descargar yo le pongo que sí y por último le doy aquí en run voy a presionar la tecla de windows derecha y ahora aquí en la en el de la raspberry windows izquierda para dividir la pantalla nos vamos a ir aquí doble clic a la lista nos vamos en línea y vamos a verificar que esté en run aquí está en run ahora aquí nos vamos en línea ya estamos en línea le damos doble clic aquí a la lista ah bueno algo importante aquí es que no le puse la variable y nos vamos a ir fuera de línea creo que es de lo más importante y se me pasó bueno aquí lo ponemos aquí ya tenemos la misma variable que creamos aquí también la creamos acá ahora sí nos vamos en línea es una bueno es una descarga aquí también nos vamos en línea con nuestra raspberry esto lo hacemos un poquito por acá y ahora sí vamos a escribir aquí y vean cómo ya estamos escribiendo a nuestro plc yo aquí lo pongo en falso se pone en falso verdadero verdadero recordemos que lo habíamos puesto aquí como solo lectura si yo le doy doble clic le pongo en control f7 para cambiar el estado no tiene ningún efecto porque repito porque aquí en el plc está como solo lectura ahora el siguiente paso es ahora hacer una lista que simule o la configuración simule ser remitente y de esa parte sea receptor nos vamos a ir fuera de línea y aquí también vamos a hacer esto ya maximizarlo fuera de línea vamos a crear otra otra lista agregar objeto y aquí vamos a ponerle ahora nbl plc master así se va a llamar le vamos a agregar network le repito aquí pudiéramos nosotros exportar el archivo tal cual lo hacemos en cohesis 3.5 pero al querer importarlo en cohesis 3.5 nos va a marcar error porque no contiene la información necesaria para la comunicación es por eso que vamos a hacer el siguiente procedimiento en settings vamos a dejar el mismo puerto y la misma configuración de red la diferencia es que aquí le vamos a poner en el identificador un 2 eso va a ser lo que va a diferenciar una lista de otra y aquí vamos a ponerle que queremos además de leer también queremos escribir y la transmisión va a ser cíclica vamos a eliminar esta opción aquí le damos en ok vamos a crear nuestra variable ahora aquí le vamos a poner plc master dos puntos de tipo booleano y hasta aquí digamos que ya está la lista creada de nuestro plc vamos a cargar el programa y lo ponemos en run ahora lo minimizamos y pasamos ahora a cohesis 3.5.16 aquí en aplicación vamos a agregar un objeto si yo agrego una lista de receptor me pide importar un archivo pero que archivo importo si el de cohesis 2.3 no lo puedo importar el truco aquí está en que nosotros debemos de agregar un objeto y crear una lista de variables remitente aquí yo le voy a poner guión bajo plc master entonces vamos a agregar esta lista la configuración la vamos a dejar así como está igual a la de cohesis 2.3 y aquí la lista el identificador vamos a ponerle un 2 la transmisión es cíclica y que tenga comprimir variables le damos en agregar vamos a eliminar esta parte este renglón de la parte superior y vamos a copiar ahora nuestra variable en este caso yo solamente tengo una pero pues en caso de que tengamos más las podemos nosotros ir agregando hasta aquí ya lo creamos ahora vamos a darle aquí en propiedades vamos a ponerle en vínculo con archivo vamos a poner aquí donde queremos guardarlo yo aquí le voy a poner nbl guión bajo plc master así lo dejamos le doy aquí en guardar exportar antes de compilar le doy en aplicar y le doy en aceptar aquí le voy a poner ahora compilar y ya se creó nuestra lista ahora vamos a eliminar esta lista de variables la que acabamos de crear pero ahora vamos a importarla aquí agregamos listas de variables receptor le ponemos plc guión bajo master importado del archivo y cual vamos a importar la que acabamos de crear vean 29 de agosto 2021 1112 y aquí son las 1113 entonces esta es la lista que acabamos de crear le damos en abrir le damos en agregar y vean como ya se agregó y así es como nosotros ya creamos nuestra lista de variables receptor aquí ahora vamos a irnos en línea le damos en aceptar le damos en aceptar aquí ya estamos en línea con nuestro plc con nuestra raspberry perdón doble clic en plc master igual windows izquierda para dividir la pantalla y aquí ahora nos vamos en línea y ponemos windows derecha ahora yo aquí primero verifico si estamos en run doble clic aquí para cambiar el estado lo pongo en verdadero y vean como cambia de estado también en nuestra raspberry lo pongo en falso y cambia de estado ahora si yo le doy doble clic aquí no me permite cambiar el estado de esa variable porque recordemos que este es un receptor y solo es de lectura de esta manera pues ya nosotros ya estamos comunicando ambos dispositivos la raspberry le escribe al plc el plc le y a través de otra lista el plc también le puede escribir a la raspberry y la raspberry le bueno pues esto es todo de parte de este video en caso de que les haya gustado les haya servido un like es bienvenido si no están suscritos los invito a suscribirse al canal y también que activen la campanita con todas las opciones para que les lleguen notificaciones en caso de que subamos nuevo contenido muy bien muchas gracias y que estén muy bien y que estén y que estén muy bien